Pues, ¿qué ha habido raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a Smite y seguimos aquí en... Está saliendo de la... Ah, sin ningún ítem, ok. El pendejo te dice. Ya ganan madre, ganan la pinche madre. Bueno, regresamos a Road to 30 con el gorila, digo 40. ¿Cuántos son aquí? 30, ¿va? Sí, 30. Sí, 30. 30 niveles. Y bueno, yo traigo el huyín y el pinche... Yo traigo el jebo. Al jebus. El gorila trae el jebo. Jebo, se llama ese güey, ¿no? Hipo. Sí, jebo. Güey, ¿y qué sabes? Es el hombre esperma, ¿no? Es el hombre esperma, ¿no? Ese güey. Sí, güey. Soy un... Soy un... Sí, un gran pato. Soy un hueco de caballo, güey. Y es una ola de esperma. Bueno, ya... Y habíamos invitado a otro güey a jugar. Así porque dijimos... Vamos a grabar. Vamos a invitar a algún suscriptor para que no haya pedo. Pero nos topamos al güey más mamón que existe en el planeta. Un youtuber. Era el peor de todo. Un güey que era youtuber. Que es youtuber, bueno, me imagino. Pero no, papás del vato. Como no reconoció nada, dijo... No, estoy ocupado. Y nos mandó a la verga, ¿va? Sí, te pregunto. ¿Eres youtuber? Ah, ¿tienes canal? Ah, sí. Y ya que le dije, no, güey, voy a grabar. Ah, ¿tienes canal cuál es? Le usaba el capón. Ah, no, no, sí puedo. No, ahorita la verga va para afuera. Y chivato, güey. Perdí esa oportunidad, carnal. Sí, güey, no me da miedo. Todos los que quieren grabar con Gorilla, güey. Sí, güey. ¿Estás chingo de banda, güey? Cámara. Ándale, pendejo, gente. Voy, 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 voy. Let's go. Ah, güey. Están aquí a la izquierda. Ahí están. A la verga, carnal. No, güey, dale, güey. Ya se murió eso, güey. Espérate, güey. Se bajó muy... A la verga, Moonray y el otro. Eh, güey, ¿no me hicieron el paro? ¿Qué pedo? ¿De qué hablas, güey? Pues yo estoy aquí, güey. El otro vato no te lo hizo. Salió corriendo el otro vato, güey. Ah, ese lo vi que baja un reatal, güey. ¿Qué pedo? Mira, loco, man. Diviértanse, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo? Uy, güey. ¿Qué hacen mis pinches habilidades? Ráfada de aguas. Despliega su pergamino que manda un pasaje. Ok. Pues no sé qué hago, pero... No sé si creo que la caguen agarrar a esto. Típico gorila cagando. Creo que es que me dijeron que esto estaba OP, pero creo que me equivoqué. No, hombre, carnal. Güey, luego se la pasan troleando esto, güey. Dicen que algo está OP cuando realmente no lo está, güey. Sí, ya sé, güey. Y aparte nuestro compadre creo que no te ayudó. No, no sabrían lo que andan haciendo. Bueno, ahorita vemos, güey. El Fenrir, güey. Ah, es el pinche lobo homosexual, cabrón. Hoy tienen al Moonray, güey. Estoy como un sopor yo, güey. Güey, ¿por qué se mete ese güey? Oh, no. Yo soy como un sopor, güey. Yo no bajo mucho, güey. Bueno, pues creo que vamos a tener problemas, güey. Ah, la madre me lo canceló, güey. No, madre me hicieron cagada, güey. Carnal. Creo que vamos a valer verga. Oh, my God. Pero qué pedo, güey, con esos vatos. Están muy trijard. Están muy trijard, güey. No, sí podemos, güey. Pero el otro vato ya les metió al pinche fideadero. Si yo estoy fideando bien duro, no te apures. Mira, es que ese vato, el Moonray, güey, es un pinche tanquesote y el puto lobo también, güey. Protección mágica, vida. Sí, güey. ¿Qué hace mi pinche pasto? Sí, tienes que sacarte algo de penetración de armadura, alguna madre, así, güey. Sí, güey. Mira el vato, güey. Atrás de ahí se va a meter a morir, güey. Ay, güey, ¿qué pedo con eso? Eso está bien mamón, güey. ¿Quién es ese, güey? Pues no sé, pero baja... Ya madre, güey. Güey, entré por daño, güey. No, no. Verde, güey, ¿qué pedo? La vaselina. Estamos patrocinadores de vaselina porque esto lo va bien caro. Verde, güey. No mames, güey. Me va a sacar mucho, güey. Oh, shit. Pero por qué tanto, güey. El daño ese, güey. Holy shit, güey. Checa bien tus habilidades, güey. Sí, sí, sí. Ya sé qué hacen, güey. Pero es que no bajo nada, güey. Soy soporte, digo, güey. Soy como un tipo de soporte, creo, güey. Sí, el vato ahí va a meterse otra vez. Bueno, raza. Eso, no lo hagan. Ya la cagó, güey, güey. Cuando les vayan metiendo así la verga, no es la idea... Aunque estén bajos de vida, esos vatos están más pinches fuertes. Mira el tío ese, güey, güey. Quédate a curar, güey. No, no te lo. Es que bajan un vergo, güey. Sí, güey. Ese vato de la nube es a la verga. A la verga me asustaste tú, baboso. ¿Qué quieres que haga, güey? Tengo que rajar de ahí. Mira, ahí va, güey. Trae esa morirse. Oh, shit. Ahí viene el otro pinche gordo. Vamos ahí, güey. Se lo va a llevar, se lo van a llevar. Bueno, de perdida el vato es bueno huyendo, güey. Ay, cabrón, ay, cabrón. Me llevo, me llevo, me llevo. Me liberga, carnal. No, mames, me mató, güey. Sí, típico. Puta madre. Minderino. Me lleva a la verga. No pasa nada, carnal. No, güey, no sé si pasa. Vamos 0-8, güey. Nos están metiendo a la verga bien duro. Es que, güey, no debía haber traído este mono. No hace nada, güey. El ulti, güey, es una pinche lota que no sé ni para qué sirve, güey. No, pero esos vatos están muy bien coordinados, güey. Ayúden, el otro, güey. No te metes a lo pendejo, no. Ahí está peleando el güey, vente. No, güey, ya me regresé. Esa es mucha actitud lolera. El vato que está fidei, fidei, va y se mete a lo pendejo. Es que era el clásico que empieza. Es que no ayudan. No, pues es que te metes a lo pendejo. El daño ese, güey. No mames, ¿ese rayo qué? Está bien estúpido. Como el gorila, nerda. Güey, voy 0-4, güey. 0-5, güey. Gorila, el fidei. Soy muy puto malo, güey. Perdón. Es que no sé qué hago. Bloquear, güey. No es asesino mi mono, carnal. Es lo que acabo de descubrir. No, de plano, güey. Ay, güey, viene a este verga, güey. ¿Le podemos dar? Dale. Uy, voy yo, güey. Creo que voy a tratar de quedarme atrás y farmear, carnal. Porque si no, esto va a ir muy mal. ¿Juntas? Andas allá, que lo vamos a ir. Están tratando de hacer el campamento. Están aquí en medio todos, güey. Están aquí en medio todos. Sí, güey, güey. Es que no puedo hacer el campamento, güey. No mames, 7-8-8. No, güey. Verga, güey. Ya sé, güey. Está cabrón como se mete el pinche lobo, güey. Por todos. Sí, güey. Es que esa mierda, ¿qué hace? Eso no hace nada. Lo que haga, tú métete a la pinche torre. No mames, güey. Puto lobito de mierda, baja un huevo. Pues, estamos valiendo verga, señores. Hoy valiendo verga, más bien. Ya se fue a FK, güey, el vato. ¿Ya se fue a FK? Ya, vale, verga. Caracol, güey. ¡A la verga, güey! De un como me empinó, cabrón. No mames. Pues, es la primera vez que nos meten el pito tan feo, güey. Güey, pero así de feo. Verde, güey. No mames, ahora sí me siento, pero violado, güey. No más que el gorila. Güey, este un peru no hace nada. Debió de haberme traído otro. Pero pues te dijeron que estaba OP, güey. Pues, me dijeron eso, pero siempre no. Verde, güey. Yo siento que no bajo nada, güey. O no sé cómo sea el combo para bajar mal, no tengo ni puta idea. Pero de velocidad, ataque, vida, güey. Pero es que, ¿qué tienen de diferencia? No tienen mucha... ¿Ve? Como para bajar eso, güey. Ah, güey. Qué pedo, güey. Ve, güey. Cheto. Ah, pues ya, carnal. ¿Cómo tiramos el surrender aquí? No sé, güey. FF, carnal, ya, ¿no? Pero qué pedo con la diferencia, güey. Me extraña tanta diferencia en habilidades, güey. Sí, güey. ¿Será por la fideadera? No sé, güey, la verdad. Tengo miedo. Verde, güey. Qué daño se refiere, güey. ¡Santas violaciones, guay, man! Su madre que fiar, ¿no? Hasta que nos cansemos. Pues sí, güey. Vamos a echar el finche fideo, por total. Vamos, carnal. A la larga, yo le voy a pinche, güey. Pero es que el vato se sale, güey. O sea, pinche lobo. Está muy enojado, carnal. Entra y le va al... ¿Qué dice el güey? Por favor, por favor. Es que, ¿no de los comandos tú que mandas? Sí, güey. No, pues no lo vamos a matar, güey. Ya sé, güey. No, ve a morir, güey. No sé ni cómo, güey. Ve. No, mames. Ese güey... ¿Cómo se hace, güey? Es el Anubis, no, mames. Es que ese güey baja un verbo. ¿Anubis? Sí, ya tiene tres ítems completos. Pero todo modo, no, mames. Yo tengo dos completos, güey. Y todo mundo baja igual que él, güey. Pazate de verga. Pinche mono, güey. No, aparte el nivel, güey. El nivel nueve, güey. Sí, sí. O sea, el vato que está con otros es nivel cinco, güey. Es el nivel siete, güey. ¿Tú qué nivel eres? El siete igual, güey. No, pero los vatos sí saben mover bien y todo el pedo. O sea, pues el de la honra. De la honra, güey. El de la honra, carnal. Este creo que sí es un puto soporte. Vamos, güey. No, 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 salte, salte. A la verga, ¿qué fue ese daño, güey? Carnal, vámonos. No, güey. Ya valió madre, llegó el lobo, güey. Por ustedes. Y luego llegué encabronado. Ya viste, llegué en rojo, güey. Sí, güey. No, favorito. Güey, la verguisa que me están arrimando, carnal. Un gato madre, así sobrándote. Pichilol, güey. Pichilol, güey. Érraga, güey. Güey, me siento como cuando empecé a jugar LOL, ¿qué pedo? No, mames, yo me siento bien triste, güey. No sé, no sé qué más hacerme, güey. El hoyo más grande, carnal, porque te quema todo. Apertura de hoyo 5. Este es un ítem que te abre el hoyo. Ya, güey, no quiero nada saber, no quiero saber ni qué pedo con esto. Quítate, por favor. ¡Déjame! Venga, no se limpió la línea. Yo quería limpiar la línea, güey. Quítate. Güey, no mames, en daño. No, ya nos ganaron. ¡Pierde! Señores. Nunca nos hayan metido en la red a tan gacho. Lo que ustedes no supe ni cómo. Dicen que hay que analizar los juegos cuando uno los pierde de esta manera. Es para analizar nuestras vidas, carnal. Estamos equivocados, ¿verdad? Sí, güey, estamos haciendo algo mal con nuestras vidas. Verde, güey. Me acuerdo que esos tres, güey, estaban coordinados. No es pretexto. La culpa es del otro pendejo. Sí, la culpa es del otro, güey. Está entrando ese güey. Pues valió verga. Ese güey sí la cagó porque empezó a fidiar. Sí, el gorila no. Pero de ahí el gorila, no más, le metió turbo a la fidiar. Dice, ah, está aquí, nos vamos a fidiar como pinche. Como el Viagra le para el pita a los viejitos, mames, a full. Pues mira, lo único bueno aquí es que hace nivel 9. Bueno, qué raro. Ah, traigo el anu así. Este es mi boquete anal y cabe toda mi cara. No, no, Raza. Mi monito se está pegando contra el piso del otro. Raza. A ver, díganos, ¿cuál es su reflexión después de ver esta partida, no? Vámonos al tianguis, carnal. Así regresa en salón. No, porque cada, cada, todas las partidas hemos ganado y nos ha ido muy bien. Esta es la primera, güey. Y siempre acabábamos así, o sea, le hacíamos lo que nos hacían, se lo hacíamos al otro equipo, pero ahora nos la regresaron. No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, no. No te veamos razón. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!